buenas noches rezo de completas oración de la iglesia para antes del descanso nocturno correspondientes al martes 27 de abril de 2021 propio del tiempo pascual cuarta semana de pascua y cuarta del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor el señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén himno en ti señor reposan nuestras vidas en el descanso santo de la noche tú nos preparas para la alborada y en el espíritu santo nos acoges en apartadas y lejanas tierras el sol ha despertado las ciudades amigo de los hombres de sus penas y ensancha de tu amor los manantiales vencedor de la muerte y de las sombras hijo eterno de dios resucitado líbranos del peligro de la noche al dormirnos confiados en tus brazos amén salmodia antífona primera aleluya 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 salmo 142 lamentación y súplica ante la angustia señor escucha mi oración tú que eres fiel atiende a mi súplica tú que eres justo escúchame no llames a juicio a tu siervo pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti el enemigo me persigue a muerte empuja mi vida al sepulcro me confina las tinieblas como a los muertos ya olvidados mi aliento desfallece mi corazón dentro de mí está yerto recuerdo los tiempos antiguos medito todas tus acciones considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti tengo se de ti como tierra reseca escúchame enseguida señor que me falta el aliento no me escondas tu rostro igual que a los que bajan a la fosa en la mañana hazme escuchar tu gracia ya que confío en ti indícame el camino que he de seguir pues levanto mi alma a ti líbrame del enemigo señor que me refugio en ti enséñame a cumplir tu voluntad ya que tú eres mi dios tu espíritu que es bueno me guíe por tierra llana por tu nombre señor consérvame vivo por tu clemencia sácame de la angustia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura de la primera carta del apóstol san pedro sed sobrios está despiertos vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar resistirle firmes en la fe responsorio en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu aleluya aleluya cántico evangélico antífona salvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya cántico de simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz aleluya oración ilumina señor nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y gozo el clarear del nuevo día por cristo nuestro señor amén el señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte amén antífona final de la santísima virgen maría reina del cielo alegrate aleluya porque cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al señor por nosotros aleluya la santísima virgen maría